El ojo humano envía al cerebro información a una velocidad de aproximadamente 8.75 megabits por segundo. Cuando esta comunicación se interrumpe debido a la ceguera, la corteza visual llena este vacío usando imágenes guardadas en la memoria. Tú nos vas a llevar a la casa, ¿sale? Aquí está la resolución. El accidente fue por un defecto de fabricación. Yo les recomendaría que aceptaran este arreglo. No lo vamos a pensar. No, no lo vamos a pensar. Vamos a conseguir un abogado más cabrón que los suyos. Sí sabes a qué se dedican, ¿no? Gana juicios a las transnacionales. Sí, y también hace 10 años no lo vemos por muy buenos motivos. ¿Cuántos años? Debes ser millonario, cabrón. Eso. Jonas y yo nos conocemos desde niños. Sí, yo soy la exnovia despeinada que te pudiste haber oído. No, para nada. No te puedes ir. ¿Y qué sí puedo hacer? Según tú, la vida es un regalo de Dios que nos fue dado para disfrutar. Usted compró, hijo. Hola. Estoy tocando muy fuerte. La bolsa de aire estaba defectuosa. Ese dinero es tuyo, ¿eh? Déjame ver cómo le hago. En los momentos más horribles es justo cuando uno puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Es un bastón? No, no, no. No, gracias. Aunque no, gracias.